en este vídeo vamos a ver cómo respiran los artrópodos recordamos que los artrópodos son los arácnidos y los insectos pues está claro que no tienen pulmones tampoco tienen branquias como respiran pues tienen tráqueas no penséis en las tráqueas como nuestra tráquea nuestra tráquea es un tubo que forma parte del aparato respiratorio las tráqueas son unos tubos que comunican los tejidos del animal con el medio externo son para entendernos unos tubitos muy finos que recorren todo el cuerpo del animal aquí lo tenéis sistema tráquea veis que se va ramificando esto es una imagen bastante simplificada pero bueno son tubos que recorren todo el cuerpo del animal y que están abiertos al exterior por unos orificios que se llaman espiráculos igual en esta imagen se ve mejor igual hasta os habéis fijado alguna vez cuando habéis visto algún saltamontes o algún bicho similar que tienen estos agujeritos por el abdomen que si hacemos un zoom dentro del individuo sería esto se ramifica y así el aire puede llegar a todas las células del cuerpo del individuo que es eso que tenemos ahí